Hoy a las 18 horas va a estar comenzando de manera simultánea en todo el departamento la entrega del plato caliente. En el caso de Melo, en las 18 horas van a estar saliendo los vehículos distribuyendo en los distintos lugares que se va a estar brindando el plato caliente. Y en el caso del interior, ya en el correr de los últimos días de la semana pasada llevamos los elementos para la cocina y cocinan en el mismo lugar los vecinos del lugar por intermedio de funcionarios y de voluntarios. Y sí, en este caso va a ser en su totalidad financiado por la Intendencia de Cerro Largo. En esta semana la tranquilidad es que tanto el comedor del Mendoza como el plato caliente va a estar brindándose ahí y daremos la difusión correspondiente para después porque evidentemente como empiezan las obras del Mendoza Falcón y las acacias tenemos que trasladarlo. ¿Se mantiene el de años anteriores? ¿Hablamos aproximadamente de 2.000 personas en todo el departamento? Sí, teníamos unas 970 personas, 960 en Melo y 920 en el interior. De todas maneras en esta oportunidad aumentó considerablemente por eso va a ser un poquito más, pero ronda los 2.000 porque nosotros nos manejamos en ese eje, agregamos tres islas que no recibía el beneficio y no oblía que tiene un sensible aumento de la necesidad del plato caliente. Estatulado para ver los 3.000